Buenas que pasa tauticos, bienvenidos a un nuevo vlog. Feliz cumpleaños de mi mejor amigo barra manager barra feliz rodriguez de la fiesta. Ya está, iremos informando. Primera parada, repostar un poco. Estamos aquí trayéndote tu coche. Poco se habla que te estamos subiendo el coche a Madrid. Y bueno, ya está. Aquí empieza la aventura. ¿Queréis decirle algo a Felia antes de que empiece? Feliz cumpleaños. Simplemente chicos de pocas palabras. Bueno, empieza. Menudo del día. 4,5 tiene esto. Si está bueno, hacemos una buena reunión. El primer plato, la verdad que es very well. Bueno, menos lo guisante que quien se pide guisante, no lo sé, pero bueno. Muy bueno. El cumpleaños del rey emérito es de hacia el cumpleaños de Asali y lo están anunciando también aquí en la tele. Mi segundo plato, todo por 12 pavos, bro. Mira, el calamar. Parece una medusa. La medusa de la mamá. Bueno, el calamar está... Bro, muy buena elección porque de aquí al domingo solo vamos a estar comiendo basura, la verdad. Todo limpio. Así es como que ha dejado los platos limpios. Relación calidad-precio. De puta madre, tete. Muy bien. Ahora os diré el nombre del bar. ¿Tiene que pasar de largo plato? Viene que pasar de largo plato. La verdad que se va a ir con un bar de plato. ¿Tiene que pasar de largo plato? Yo creo que del golpes y el hueón. 10 centímetros más tarde. ¡Suscríbete al cumpleaños! ¡Felix! ¡Que entusiasmo, eh? ¡Motodox! ¡Motodox! ¡Un pleno, Félix! ¿No vas a decir nada, chaval? Gracias por traerme el coche. ¡Qué chavea, bro! El niño más inexpresivo de la historia. ¿Te gusta? Sí, mucho. A ver, enseña. La cara, la cara. Coño, qué guapo. ¡Ah, Kieler! A ver, es que pone Oversight Fit, cosas que son contra... Pero bueno, es una de Kieler. Yo creo que está bien la talla, ¿no? Se llevan así anchillas, se llevan anchas. ¡Sigan viendo! ¡Ah, que la música es también parte del regalo! No, no. Una camiseta La One Piece. ¿Quién lo diría? Esa serie es nueva, ¿no? Sí. Pues está todo guapa. Para ver fuera de coña. Seguro que me gusta. Está guapa con polla, ¿eh? Qué chaval más educado, doblándolo y todo, ¿eh? El Mulacek. El Mulacek. Y esto no será... Cami. Muñeca, joder. Cami. Creative, 3D. ¿Lamp? ¿Qué era? ¿Lamp? Yo creía que era cordero. Eso es lamp con B. Eso es lamp con B. Muy buena. Bueno, hay una foto montada para saber que sepa lo que es. Bueno, no. La cosa es montarla. Montalo, montalo, que son los más chulos. Y descubrirlo por fin. ¿De nuevo? Una lámpara. Ah, una lámpara. Una china. Pero, pero... Pero vete otro día pronto, mano. De tu puto ídolo, bro. Es lo más bonito que me ha dicho. Por la otra vez. Por la otra vez. Por la otra vez. Que no dijiste hablar de esto. Es la más dicha a él. Ah, de contárselo. Pero vete otro día pronto, mano. No. ¿Quién coño le habló? Acosándolo. Fuera de coña. Por su whatsapp y por whatsapp. Es muy complicado contactar con el chaval, ¿verdad? Es muy simpático, eh. Sí, es muy buena gente. De hecho, tenemos tres diferentes. Gracias a la alimentación Luna. Este es el más chulo. Estamos todavía a tiempo de hacer putillos, eh. ¿Te gusta nada más celebrar tu cumple? Me muere, chaval. Pues bueno, mi gente. Nos vinimos aquí a celebrar el 32 cumpleaños de mi best. Aquí al Happy Swim. Ya sabéis, cuando ya... Os hace más ilusión estas cosas que iros de fiesta. Este es el before. Luego veremos el after. La. El after del after. Pero te ha preparado, ¿no? Venga, venga. Venga, venga, venga. Venga, que no caiga. Venga, que no caiga. Venga. 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 Venga, venga. Venga, venga. Venga, venga. Venga, venga. Venga, venga. Venga, venga. Félix, te deseamos un feliz cumpleaños. ¡Te queremos! ¡Félix! ¡Félix! ¡Felix! 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 Yo soy Nacho. Y este brindí para por ti. ¡Cabezoos! ¡Muuchas felicidades! ¡Felix, que te llevo monton, tío! ¡Felix, que te llevo un montón! ¡Felix! ¡Felix, ven! ¡Felix, ven! ¡Felix! ¡Muchas felicidades, gracias por hacer que este año hagamos deporte! ¡Y tiene una picha muy bonita, eh! ¡Me encanta! ¡Te queremos feliz cumpleaños! Feliz cumpleaños. Feliz, feliz cumpleaños. Felicidades, Félix. Gracias por preferirlo siempre. Gloria bendita siempre. Te la vendo barata. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Te queremos que la pases muy bien con toda tu familia. ¡Vámonos! Felicidades. Felicidades, Felicidades. Felicidades de Broky, que te empurren el culo un poco. Que sigas cumpliendo mucho más. Acuérdate que siempre te estarán cerrando. Feliz, Ferrote. Muchas felicidades de parte de los tetes, los tetes. Guapo. Feliz, puto. Eres el puto, cabrón. Felicidades. Felicidades. Tú sabes que eres el puto Feliciano. Sisu. Que te bendiga, puto. Eres el puto. Feliz, hermano. Eres un cipollo. Te quiero mucho. Es el puto amo. Feliz. Eres el Naruto más Naruto de todos. Te amo. Felicidades. T står en este camino.